La Zona Cero Independientes de todas las cosas que nos vayan a contar Hace unas semanas en la tertulia Con Juan Ignacio Cuesta Surgió una información Un responsable Un autor El responsable de trabajo en la revista Science Creo que era Mencionaba una serie de gazapos Que consideraba importantes en la historia de la ciencia Y la verdad es que nos dejó un poco Petrificados porque La verdad era como blanquear Auténticos gazapos que ha habido en la historia de la ciencia Que ha sido maravillosa Y hoy nos están escuchando gracias a la ciencia Todo El funcionamiento del mundo Se debe a la ciencia Que ha salido de seres humanos Que la han trabajado, la han desarrollado Y han descubierto cosas y han efectuado aplicaciones En función de esos descubrimientos Pero bueno, también hay borrones Y de esos borrones hablamos hoy De los auténticos Sí, todo es un poco a raíz de aquel comentario De la tertulia donde pensamos que era una lista Muy subjetiva la que se había establecido En la revista Salleng de por qué esos errores O gazapos científicos y no otros Entonces bueno, algunos se comentaban Como el caso de Galileo O de Albert Einstein Que nos parecían como En fin, muy poco consistentes Porque a la hora de la verdad Si a cualquier científico le hiciéramos un análisis De toda su obra Claro que encontraríamos gazapos Porque lógicamente incluso Hay gente Que Que ha ido cambiando de postura A medida que hacía sus investigaciones En todos los campos Por eso hemos seleccionado Y esto sí que también No deja de ser una aportación subjetiva Tanto de Carlos como mía Porque pueden Utilizarse o aportarse Muchísimos casos, ¿no? Pero bueno, hemos pensado Que algún caso de zoología O de medicina O de astronomía O de geología O de biología Pues podrían ser interesantes, ¿no? También todo depende un poco Del tiempo y de la extensión Que tengamos en este monográfico Pero son como pequeñas pinceladas Donde, efectivamente En el campo de la ciencia Pues hay luces y sombras Y estas sombras No quiere decir Que sean errores garrafales Pero sí Que eran personas Que estaban convencidos De su teoría Y que luego con el tiempo Se demostró su falsedad Y por eso estamos descartando Lo que son fraudes científicos De gente que deliberadamente Se intentó engañar A la comunidad científica Que en algún caso Ya hemos comentado Claro, además Hay una cosa importante Hemos elegido también Pues bueno Cuestiones más o menos divertidas Porque hay que tener en cuenta Que en general Cuando hablamos de ciencia Hablamos muchas veces De ciencia experimental Que hasta el siglo XX Realmente muchas veces Estaba en la frontera De lo que era Lo conocido y lo práctico De forma que Técnicas que ahora nos resultan Familiares Pues sin embargo Bueno, había que probarlas Probarlas en vivo Y eso significaba Probarlas con gente Muchas veces Otras veces El descubrimiento Como podemos ver En algunos casos Como los rayos X Era tan formidable Tan sorprendente Tan nuevo Que animaba a pensar Que tenía que ser mucho mejor Que lo que en principio Parecía ofrecer Y eso llegó Bueno, pues a terribles desastres La verdad es que Hemos buscado también Anécdotas graciosillas Y que entretengan un poco Siempre teniendo en cuenta Que a veces Los errores son tan llamativos Que parece mentira Que no se pudieran Que no se pudieran Saber en algunas ocasiones Que eso va a ocurrir Y sin embargo Se sube adelante A veces con resultados nefastos Podemos ir hablando De algunos de esos gazapos Venga, por donde empezamos Mira, uno Unos atragantes Jesús, cómo se atragan Debían haberse atragantado Algunos de los que hablaron ¿Verdad? Sí, efectivamente Porque Hay veces que uno se emociona Pobre Se emociona de los casos Que uno elige Y voy a elegir uno Que es un clásico Que alguna vez se ha utilizado Se ha repetido En algún que otro libro Que es el de Simon Newcom Simon Newcom Destacó Entre los astrónomos Norteamericanos En la última parte De su vida Sobre todo Porque hizo cálculos De los movimientos De los cuerpos celestes Y realmente Fueron soberbios Todas esas investigaciones Pero A comienzos Del siglo XX Escribió Una serie De artículos Afirmando rotundamente Tenía bastante autoridad Científica en aquella época Ya digo que era un personaje De prestigio Y afirmó rotundamente Que el vuelo De objetos más pesados Que el aire Era imposible Estamos hablando Del año 1901 1902 Por supuesto Cuando los hermanos Wright En 1903 1905 Pues hicieron los primeros vuelos Este hombre Se aferró A que los aviones Eran impracticables Que eran insignificantes Y que prácticamente Era imposible Que era una especie De casualidad Que nunca Los aviones Podrían volar Y que nunca La aviación Tendría cierta consistencia Porque si eran más pesados Que el aire Evidentemente No podrían Tener más Que como complemento Que el 10 de diciembre De 1903 El New York Times Afirmó que era Completamente inútil Que la gente Intentara volar Y para justificar El artículo El escritor del periódico Se metía con Samuel Langley Que en aquel entonces Era un ingeniero Intentando construir Una máquina voladora Era más pesada Que el aire El artículo decía Algo así Como que la vida Es muy corta Y el señor Langley Es capaz de realizar Servicios A la humanidad Incomparablemente mayores De los que pueden ser Obtenidos intentando volar Para estudiantes E investigadores Del tipo de Langley Hay empleos Mucho más útiles Esto lo escribían Justo unas semanas Antes de que los Wright Volaran Ese tipo de cosas Son habituales Pero estamos hablando Muchas veces De científicos Que durante tiempo Sustentaron una teoría Y entonces Bueno pues Intentar rectificar Como les costaba bastante También se habla Mucho de veces De Lord Kelvin Por ejemplo Que él mantenía Que la Tierra No tenía más de 20 millones de años A pesar de que En fin Las pruebas Geológicas Vulcanológicas Los fósiles Pues decían Todo lo contrario Pero hasta principios Del siglo XX Lord Kelvin Pues erre que erre Pero bueno Si os parece Vamos a comentar uno Que entra dentro Casi casi De lo estrambótico Pero que bueno Fue un caso Revolucionario En su momento Porque muchos De estos asuntos Que vamos a tratar Eran también Titulares periodísticos En su época Por ejemplo El caso del doctor Voronov Un médico Ruso Que sobre todo Inmigró a Francia Y allí pues Ejerció su profesión Su profesión quirúrgica Y era ni más ni menos Que pensaba Que tenía el remedio Para alargar la juventud Aquellas personas Achacosas Y que por supuesto Tuvieran dinero Para someterse A esta operación ¿En qué consistía Esta operación Para alargar la vida? Pues en Trasplantarle Testículos de mono A hombres Ancianos Por supuesto Sin el consentimiento De los monos Porque realmente Son los que Sufrían En este tipo De descalabro quirúrgico Bueno pues Voronov Escribió Cómo le surgió La idea Él dice Que se había fijado Mucho Bueno Él fue médico Personal de Abbas II El GDV de Egipto Y se había fijado En los eunucos Y los eunucos Que eran los que Custidaban los arenes Se dio cuenta Que al estirparle Los testículos Producían ellos Un decaimiento físico Comparable solo a la vejez Así que dijo Bueno pues Si hago un implante Es decir Hago lo contrario Lógicamente Pues evito El envejecimiento Y procuro Pues que la gente Tenga más vida Más salud Más vitalidad Bueno pues Ni corto ni perezoso Él va a Francia Y bueno Como no tenía Donantes humanos Nadie se prestaba A que le trasplantaron Los testículos Por uno de monos Pues en 1920 Luego de 162 intervenciones Con estos animales Es decir Con monos Pues realiza el primer Trasplante de testículo animal A un hombre Es decir Por fin se atreve Estamos hablando De ciencia pura O sea que Y además uno de los que se presta Es ni más ni menos Que un gran escritor francés Que es Anatole Frank Anatole Frank Que el hombre ya En ese momento Tenía 61 años En fin tenía un aspecto lamentable Según él pues Tenía una vida sexual Bastante deprimente Eso te iba a decir yo Que más bien Que por juventud Yo creo que era Por el otro asunto sexual Exactamente Por entonces no había Viagra evidentemente Y bueno Pues se somete a una operación Y entonces La operación del doctor Bueno no Muy famosa Ya digo Hasta que Anatole Frank Fue uno de ellos De los cientos que pasaron Por allí Por su quirófano Y al final Coge a un monocinocéfalo Que es el que El más apropiado El cabezón de Anatole Frank Dice bueno Pues este hombre Necesita Unos buenos testículos De mono Y efectivamente A los 23 días De ocurrir la operación El escritor relata Que tuvo su primera elección Después de 10 años De impotencia Entonces No sabemos si será verdad O no será verdad El hecho es que Tampoco duró mucho Y el hecho es que Y por los pasillos Se van diciendo Anatole 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 Si no Famoso escritor francés Que a partir de ese momento Dice que volvió otra vez A su juventud El mono no por si no Era un nuco El pobre mono Era marítono Bueno el doctor Boronoz Para demostrar realmente Que lo que aplicaba Era cierto Lo aplicó en su propio cuerpo A los 65 años Se casó con una muchacha De 21 Que era por cierto La hija De la ama de llaves Del rey de Rumanía Y pensó que los testículos De mono eran lo ideal Para la chica ¿No? Bueno la chica No sé lo que pensaría Pero bueno El hecho es que Claro claro Es que ahí está La segunda La segunda fase Si luego llegan A tener relaciones Y en un momento dado Pues si queda embarazada La chica ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah pues lo atribuiría Sí porque aquí Lo que Jesús está diciendo No 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 podría No podría Aquí Jesús lo que está contando Es que aparentemente Hubieron efectos secundarios Y va el toco ahí Con su testículo mono incrustado Pero Bueno ya Eso sí Lo peor es que Pocos años después Cuando Boronoz muere En fin Todo quedó al final Pues bueno En agua de borrajas Y luego se demostró Que efectivamente La virilidad no estaba relacionada Con un trasplante De testículos de mono Sino todo lo contrario Lo que no se cuentan Son los casos de gente Que murió en el quirófano Pero hubo otro Después un doctor estadounidense John Brinkley Que ya digo Pocos años después Utilizó no testículos de mono Sino testículos de macho cabrío Ya fue el colmo Y a partir de ahí Pues esto ya se desmadró Se hizo ya investigaciones Mucho más serias Porque estamos hablando De principios del siglo XX Y entonces Todo esto decayó Pero durante muchísimo tiempo Tanto este médico norteamericano Como el francés Pues sí que Aplicaron Sus disparatadas teorías Y bueno Pues ahí quedan los testimonios Yo para seguir con temas médicos Quería contar un caso Porque es que es importante Ya que esto tiene gracia Que la gente se dé cuenta también Que muchas veces Los errores Pueden ser Debidos a la implantación De tigrinas nuevas Que luego han tenido Un éxito notable Por ejemplo Es el caso de Robert Lisson Robert Lisson Fue el primer Que es fundamental Y básica La investigación con animales Para después La aplicación a la medicina Eso es más moderno Aquí se hacía más duramente Robert Lisson No ha dicho lo que hizo Hizo la primera operación En el mundo Con anestesia general Moderna La hizo en 1846 Poco antes de morir Entonces Lisson era famoso ya Lisson era el amputador Más rápido del mundo De hecho Había conseguido En una operación asombrosa En solo dos minutos y medio Consiguió a un paciente Amputarle una pierna Pero al hacerlo También le cortó Tres dedos a su ayudante Y hirió también Un espectador que había Que le dio que hecho Un infarto del susto Por cierto Tanto el ayudante suyo Al que le cortó los dedos Como el paciente Al que le había cortado una pierna Y al cortar la pierna También se llevó los testículos Por el camino Murieron por infección Entonces después Dejan de sangría Aun así Se le consideró Que era la persona idónea Para hacerle La primera anestesia general Del mundo Y eligieron un paciente Que parecía que tenía Una fractura grave En una pierna Entonces cogió Lisson Y le examinó Le examinó la herida Entonces le examinó la herida Y al cabo de un tiempo Aparecieron síntomas clásicos De alguien que estaba muy mal Tenía fiebre Sudor y vómitos Con lo cual Hubo más remedio que amputarle El problema El problema Es que le había contaminado El propio doctor Lisson Que con sus dedos sucios Le había tocado la herida Y le había infectado Que era algo muy típico De la falta de asepsia De los quirófanos de la época Con lo cual La primera amputación En la que se practicó La anestesia general Que fue esa En diciembre El 21 de diciembre De 1846 Fue un éxito En el sentido Que consiguieron apuntar la pierna Alguien a quien no tenían Que haber apuntado la pierna Si el médico Se hubiera lavado las manos Salvo eso Es decir Eso no quiere decir Por lo tanto Que una técnica novedosa Pueda funcionar A pesar del desastre Que pueda causarse alrededor Y que después Ha sido fundamental Para salvar Muchos años de vidas No pero lo más fuerte Es que este médico El amputador Era el más famoso Era el que se supone Que lo hacía mejor ¿Cómo serían los otros? Si este hacía Estas cosas tan tremendas Que ni se lavaba Y cortaba todo No sencillamente Seguramente No existían otros Que hicieran cosas similares Porque Si que es cierto Que en medicina Se produce mucho Que los médicos Que hacen este tipo De avances Han hecho Determinadas cosas Por eso En África Se hacen muchas cosas Que luego se aplican En los continentes En el mundo Claro Porque acá es la novedad Cuando Wilhelm Rothen Descubre los rayos X Es tan asombroso Eso que una máquina De repente atravesara la materia Y viera algo tan desconocido Que se pensó durante un tiempo Que había algunas personas Que informaron Incluyendo científicos Como Joseph Lissner Que fue el inventor De la antisepsia Que Bueno El descubridor De los sistemas antisépticos modernos Que decían Que eso podía ser peligroso Pero de todas maneras Había tal confianza En que eso era algo mágico Que la gente se sometía Como que se metió ahora mismo En una máquina de reosuba Se sometían a procesos A ver si funcionaban Los rayos X Que se podía hacer con ellos Por supuesto Acababan con úlceras Con quemaduras Acababan hechos una porquería Pero se tardó años En descubrir Que eso generaba Un daño terrorífico Para la salud Como efecto indirecto Que eran muy útiles Para el diagnóstico Pero que luego había Unas serie de efectos indirectos Muy malos Y muy perjudiciales Y es que eso Ha ocurrido a lo largo De toda la historia Fíjate que uno de los que descubre Que la falta de asepsia Está relacionada directamente Con las muertes De muchas personas En concreto por ejemplo Con las madres Que acababan de tener niños Se dio cuenta Irma Semelwey Se llamaba Se dio cuenta De que había mucha mortalidad En madres sanas Que en principio No tenían que haber muerto Después de haber tenido el hijo Y se da cuenta Que precisamente Son muchas veces Los médicos Que habían estado Manipulando por ejemplo Un cadáver Y luego habían estado Atendiendo a un parto Entonces él Comenta que la falta de asepsia Es la cantidad de muertos Que se están produciendo Bueno pues Obtiene la incomprensión De sus colegas De la comunidad médica De la época Y al final Este hombre Acaba totalmente loco Es decir Acaba marginado Y se sabe que tiene Un problema mental Y totalmente pues Apartado un poco Ya digo De esta concepción médica Que por entonces Pues estaba surgiendo Porque en ningún momento Pensaban que eso pudiera tener Una relación causa-efecto Si os parece Pasamos a otra disciplina Por ejemplo La astronomía Vale muy bien Yo creo que la astronomía También hay unos cuantos casos De estos Dignos de mencionar Sobre todo una frase ¿No? Una frase De uno de estos científicos Que ha pasado en la historia Del mismo modo que Aquella que hacía alusión A que nada más pesado Del aire Podía volar ¿No? En la de Simón O'Connor Exactamente Pues ahí Bueno también Lo de los meteoritos Exacto Exacto A eso me refería Sí Se la atribuye a la Guasier No sé si Ya sabes que muchas veces Este tipo de anécdotas Son falsas Pero la Guasier comentaba Que no pueden nunca caer meteoritos Porque en el cielo no hay piedras Entonces vuelvo a ser A pesar de que la Academia de Ciencias Francesa Ya había reiterado Que había cosas Que estaban cayendo Y que procedían evidentemente Del espacio exterior Pero bueno Esta era un poco también La contumencia De muchas personas De muchos científicos Que se negaban a admitir Cosas nuevas Que ellos no hubieran estudiado Pero en el caso de Uno de los casos célebres De los errores O gazapos de la astronomía Se dio cuando Algún que otro astrónomo Intentó detectar Con su telescopio Que había canales en Marte Por lo tanto Si se detectaban Estos canales en Marte No era una formación Natural Sino que pensaban Que era algo artificial Y eso era la prueba evidente Que había una civilización Una cultura Unos marcianos Pues que de alguna forma Pues estaban haciendo Sus construcciones Bueno Y uno de los que lo mantuvo En principio Fue Percival Lowell Percival Lowell Estableció Su propio observatorio Astronómico en Arizona En el año 1894 Y llevó a cabo Profundos estudios Sobre el planeta Marte Su autoridad Por supuesto No dejaba Ningún tipo de dudas Y era de las personas Más prestigiosas Afirmó Que estaba lleno De una multitud De largos canales rectos Canales era Porque era la forma Que detectaba Por su telescopio Y que había identificado Ni más ni menos Que 500 canales Y también dijo Que no parecía Que fueran naturales Se sabe Ahora que no existen Porque conocemos Ya pues por suerte Pues mucha de esa Orografía marciana Pero Lowell Siempre había mantenido Casi hasta su muerte Que esos canales existían Y estamos hablando De un personaje Que realizó Importantísimos Descubrimientos Astronómicos Lo peor de todo Es que uno Que refuta Las teorías De los canales de Marte De Percival Lowell Es William Pickering Pickering También muy famoso Astronomo Se opuso a la teoría De los canales Y bueno Él presenta Una teoría Alternativa Dice bueno Esos canales No existen como tal Porque tenemos Aparatos Que vemos perfectamente Que no hay esa Construcción De canales artificiales Pero en 1924 Ya digo Él presenta una teoría Aún más excéntrica Para explicar Los puntos negros Que se observaban En Por ejemplo En el cráter lunar De Eratóstenes Entonces Lo que él dice Pues queda un poco También invalidado Con lo que había dicho Anteriormente Porque argulló Que se debían A enormes cantidades De insectos En la luna Y eso es lo que creaba Determinados puntos Que se veían Sobre todo en este cráter Eratóstenes Madre mía Con lo cual dice Si el hombre este Se ha equivocado en esto Pues otros que pensaban Que había canales en Marte A ver si también se ha equivocado Evidentemente se equivocó En lo de los insectos En la luna Y por supuesto En los canales en Marte Pero bueno El hecho es que Sugirió Que un astrónomo lunar Podía haber Visto manchas similares En las grandes praderas De Norteamérica Causadas Por las manadas de búfalo Que pastoreaban allí En el siglo XIX O sea que un poco Para justificar Si hubiera un astrónomo En la luna También pensaría Que las manchas que vemos Podían corresponder A estos búfalos En fin Este tipo de errores De grandes astrónomos De grandes científicos Ya digo que eran muy habituales Pero por entonces Evidentemente Estamos hablando De principios del siglo XX Nadie intentaba luego Cotejar este tipo de informaciones Porque eran autoridades En la materia Claro Un caso muy conocido Es el de Petit Petit Frédéric Petit Que era el director Del Observatorio Astronómico De Toulouse En Francia Añadió a la Tierra Una segunda luna En 1846 Es un caso De sus momentos Fue bastante famoso No tanto por la importancia Que tenía Frédéric Petit O por el mundo de la astronomía Que al fin y al cabo Era un mundo reducido Sino porque fue una historia Que recogió En de la Tierra La luna Julio Verne Algo que estaba Actualmente bastante olvidado Petit decía Que había un pequeño satélite De orbe elíptica Con un periodo De solamente dos horas 44 minutos y 51 segundos Que dio un apogeo A 3570 kilómetros De la Tierra Pero con Y esto era el gran problema Un perigeo A solamente 11,4 kilómetros Fue Le Berrier El conocidísimo Astronomón francés El que le dijo Que a esa altura Habría que tener ya en cuenta La resistencia al aire Que era absolutamente imposible Por supuesto La luna de Petit Jamás existió Ni existió Sin embargo Es verdad que durante años Arrastró con una especie de fantasma La idea de que la Tierra Podía tener una segunda Y pequeña luna Y a que se supone Que era lo que estaba visionando Para que Fueron cálculos erróneos Y él se basaba En anormalías En la órbita lunar Que había Creía haber descubierto El que obviamente no existen Y que él justificaba Por la existencia De este pequeño satélite Que por supuesto Nadie encontró Aunque ha sido bastante famoso Y algunos Gracias a un libro Bueno La Tierra y la Luna Y algunos artículos Que se publicaron Pues bueno Hubo una especie Como de corriente Entre muchos astrónomos aficionados De ver si eran capaces De localizar la luna de Petit Cosa que por supuesto Lo que hicieron Es que era de más Petit Era difícil verla Pero un caso Que vuelve a estar muy de moda Por esas profecías apocalípticas Que se están produciendo últimamente Y sobre todo Por la no valoración correcta De algunos datos científicos Que luego Son suministrados alegremente Por parte No solo De determinada parte De una zona De la comunidad científica Sino también El tratamiento periodístico Que se hace de esos datos Por ejemplo Ya sabéis que se ha hablado También mucho Del cambio climático En fin De los datos Que luego Se valoraron De forma correcta O incorrecta Y que Algunos detractores Pues han apuntado Un poco al carro De esa especie De desinformación Para decir Que realmente exageran Y que no estamos Pues ante ese cambio climático Que nos dicen A pesar de que luego Se demostró que era falso Bueno Pues otro de estos Argumentos Que se utilizan Aparte del volcán Yellowstone Es el volcán Cumbre vieja De la isla de La Palma De hecho Hace unos pocos años La BBC Se hizo de ello En un reportaje Sensacionalista Donde hablaba De las cinco posibles causas Del fin del mundo Y una Era esa La posible explosión Del volcán Cumbre vieja Que está en la isla de La Palma Y por lo tanto Eso generaría Un tsunami De tal dimensión Que las costas Tanto este Como este Del Atlántico Fuzgarían arrasadas Y luego Pues el resto de tierras Bueno Pues todo esto Surge A raíz De que En el año 2000 Un geólogo Británico Que se llama Simon Day Divulgó un informe Que presentaba Al volcán Cumbre vieja Como inestable Susceptible De derrumbarse Ante La siguiente Erupción Que se produjera Y eso Generaría Un tsunami Que debido A una inconcebible Cantidad De rocas Vertidas al mar Pues sería Pues lo Lo más grande Lo más terrorífico Hasta el punto De que unas olas De 600 metros De altura Arrasarían Todo el Caribe Y la costa oriental De Estados Unidos Bueno pues Esto Sirvió para que Muchos periodistas De manera sensacionalista Pues lo publicaran Diciendo Cuidadín Incluso Hay un vidente Brasileño Yucelino Nobregada Luz Que también Ha alimentado Un poco Esta especie De fibra apocalíptica Diciendo que Si nos salvamos Del 2012 En el 2013 Es cuando se va a producir Esta erupción volcánica En parte basado En estos datos De este geólogo Británico En fin Se sabe Perfectamente Que Estos datos Luego fueron revisados Y que Evidentemente Claro que hay Un peligro En ese volcán Si algún día Se produce Una erupción De esas características Pero es que La percepción De los medios Y el mensaje Que llevó al público De esa catástrofe Es que podía suceder En un espacio Muy corto de tiempo Es decir De aquí a unos pocos años Por ejemplo El 2012 O el 2013 Como en algunos libros Yo lo he visto escrito Pero lo cierto Es que es un fenómeno De estas características Tan bestiales Que solo puede suceder A escalas geológicas Cada centenares De miles de años Es decir Que hablar A corto plazo De esto Es una temeridad Y así Lo reconocieron Luego distintos científicos El problema Es que Hubo otros científicos Que de alguna manera Avalaron lo que decía Sandmond Day Por ejemplo Vulcanólogos Como Bill Maguire Que son muy respetables Y que tiene además Muchos títulos académicos Y que de alguna forma Ya digo Avaló estos datos Se sabe Que también asesoran A compañías de seguros Y por lo tanto También son datos Muy interesados Los que ocurren En esta comunidad científica Muchas veces Habría que saber Quién es el O hay muchos El culpable De que una información De estas características Que sí que se basa En algo real Es decir Unos cálculos De qué es lo que podría pasar Si este volcán Entrara en erupción Es muy sencilla Esa enumeración De hechos Que he efectuado Pero Eso no significa Que esa erupción Se vaya a producir mañana Y que en caso De producirse Tenga que tener Las consecuencias Que incluso Se han planteado Sino que se ha planteado Un solo modelo Porque Hay muchas variantes Y no se sabe Con qué fuerza Pueden entrar en erupción Y la fuerza Con la que entra en erupción Variará Los modelos De sus consecuencias Algo similar Ocurrió Y es difícil Explicar Dónde está El origen Del fraude O del error Si en el científico En quienes transmiten La información O en el sistema En general Porque a veces Se interesa mucho Pues como cuando La NASA anuncia Un meteorito Un asteroide Que va a pasar muy cerca Sabemos que es mentira Que no va A entrar en nuestra órbita Y no nos va a pasar nada Pero bueno Eso genera Una serie de informaciones Una serie de noticias Hay unos presupuestos oficiales Hay unas solicitudes De becas De subvenciones Etcétera Etcétera Que es lo que pasa En este caso Hablando de fraudes recientes También A nivel científico Me estoy acordando De varios Que ha habido En concreto Uno de ellos Con aquel científico Norcoreano Surcoreano En relación a la clonación Terapéutica Pues bien Yo voy a comentar En cambio Los de los errores manifiestos Que es una cosa diferente Que no tiene por qué Tener muchas veces Que ver con Con el fraude científico En el sentido Con el error científico Sino es con el error humano Relacionado con un concepto Científico Que puede ser correcto Voy a empezar Con el caso De las mangostas De Hawái Que es muy clásico Es un clásico Del error en la zoología La mangosta Como sabéis Seguro Y como saben Muchos oyentes También Es un animal Que se utiliza en la India Para cazar cobras Es un bicheto Rápido Ágil Muy veloz Y un enemigo Magnífico De las ratas Es un gran exterminador De ratas Además de cobras Entonces A los zoologos Se les ocurrió Una idea muy brillante Había un problema En Hawái Y es que en Hawái Había una plaga endémica De ratas Que estaba destruyendo Los cultivos Precisamente Las plantaciones de azúcar Y que bueno Que dañaba Todo el sistema Porque Las plagas de ratas Se habían convertido En endémicas Y entonces Tuvieron la brillante idea De llevar a Hawái Mangostas Ojalá La idea es buena Tú llevas mangostas Las dejas en un hábito Natural También caluroso Parecido al de la India Con un clima subtropical Donde las mangostas Acaban con las Con las ratas Maravilloso Si no fuera Por un pequeño problema Las ratas son Un ser diurno Y las mangostas Perdón Un ser nocturno Y las mangostas diurno Con lo cual No se complementaban bien Porque vivían En espacios del día Diferentes La consecuencia Es muy sencilla Es decir Hawái sigue con su plaga Endémica de ratas Y ahora tiene una plaga Endémica de mangostas Habrá que buscar Otro animal Para acabar Con las mangostas Un pequeño fallo De cálculo Otro caso de estos De errores De claros errores De científicos A pesar de poder Tener razón Este le popille Las espinacas ¿Os acordáis De popille Las espinacas? Bueno pues popille surgió Porque era necesario Para el gobierno americano Hacer una publicidad urgente De las cualidades Férricas De los alimentos Porque era un tiempo Que después De la gran depresión americana Nacían muchísimos niños Con anemias ferropénicas Con anemias de hierro Falta de hierro En su alimentación Y había que buscar Una solución Esto es una Que lo trajiste tú A la tertulia Ya hace muchos años La expresión Para definir Este tipo de casos Como el que vas a comentar Es el de Meta leyenda Exacto Es una leyenda Que se une a otra Entonces bueno Esto es un caso De la línea de Murphy Realmente Podríamos contar Quien era Murphy Luego para acabar Es decir Que sería una cosa interesante Quien era el verdadero Murphy El caso es que El experto Al que le encargaron Buscar alimentos Cómodos y fáciles De encontrar Que permitieran evitar En la población De niños americanos Y del resto del mundo Anemias De viriladas Por la falta de hierro Pues se equivocó Se cogió el tío Se cogió un sesú De informe alemán Y dijo Va esto es alemán Debe estar genial Y empezó a apuntar Las características que tenía Y había un error De una rata imprenta En el informe Donde corría Un decimal La coma De la cantidad de hierro Que tienen las espinacas De manera que multiplicaba Por 10 El valor real Eso quiere decir Que si una persona Necesita aproximadamente 10 miligramos Eh Aproximadamente 10 miligramos Para un hombre O unos 15 Para una mujer Eh Sobre unos 3.750 Calorías Aproximadamente Bueno pues Necesitaría comer Prácticamente 2 kilos Y medio de espinacas Al día Para obtenerlo O sea Acabaría empachado De espinacas Eso no dice Que las espinacas No sean buenas Pero luego Sus cualidades Como alimento Que contenga hierro No son las mejores Y eso fue Un simple error De cálculo Como el de las mangostas Y luego se ha convertido En una leyenda urbana En realidad En cierto modo Ese error Genera una leyenda Sí Como lo del agua Beber tantos litros Al agua Es decir Es verdad Que hay una buena fe De partida Pero luego Determinados errores Consecutivos Y sobre todo Porque Dos litros de agua El problema En este caso Muy parecido Al que dice Carlos Hay dos litros de agua Si dijeron Bueno pues Ocho vasos Como si cuando tomáramos Una naranja No hay agua Como si cuando tomamos Un alfín De algo No tiene agua O cualquier verdura No hay que Líquido No de agua Exacto Exacto Y alguien Hizo la interpretación De que aquello Equivalía a ocho vasos Alguien que probablemente Vende agua mineral O algo así Porque es lo normal Exacto Son personas bien intencionadas Dentro del mundo científico Bueno bueno Hay de todo a veces Bueno Estamos hablando De que se generó También la leyenda Del colesterol Con Barack Obama En Estados Unidos Que se hizo público Que tiene 209 Y decían Por Dios Que horror Que horror Tiene mucho colesterol Y luego dijeron El 70% de la población De los Estados Unidos Tiene más Pero claro Como alguien un día Quitó decimales A la cifra del colesterol Pero ahí fue muy intencionado Porque había Muchas industrias Interesadas en rebajar Los índices de colesterol Peligrosos Exacto Ya no serían Tanto azapos Bueno ya serían Otro tipo de fraudes Y eso sí que un poco Los hemos intentado descartar Porque si no Si nos metemos ya A los fraudes científicos Ni te cuento Y un día habrá que hablar De ellos también Sí Dentro del mundo De la arqueología De la antropología Pero bueno En este caso yo creo Que como muestra Sirven estos botones Para darnos cuenta De que bueno Pues la ciencia Como no También se equivoca También hierran Hablando de hierro Lo mejor dicho Carlos Canales Jesús Gallejo Hasta luego Muy bien Gracias Gracias Gracias.